Muy buenas tardes vaqueros y vaqueras y bueno aquí retomando un poquito ahí por atrás se ven los toritos y tenemos aquí con nosotros al jinete Eric Reyes que va a participar hoy entonces estamos aquí muy emocionados Eric, ¿cómo te sientes ahorita? Pues aquí algo ya esperando el momento, estamos tratando de ver que ya sale primero Dios Qué bueno, qué bueno, bueno pues vamos a pedirles todos adiós para que nuestro jinete a nombre de las botas pues vaya para adelante siempre dejando el nombre de México muy en alto Señores, vamos a grabar unos veditos ahí donde monta un ratito más y bueno más adelantito les presento ahí una sorpresa para apoyar a este chamaco porque trae todas las ganas y de parte mía pues ahí le vamos a echar la mano pero también de parte de ustedes si alguien quiere apoyarlo con lo que ustedes puedan ahí en el video en la caja de comentarios pues pueden por ahí poner su número, yo los contacto o contacten a través del mío o les dejo el número de él para que le hablen directamente ahí en la caja de comentarios y bueno pues todo sea para echarle para adelante y ya saben que las botas se usan y se lucen 3 3 Gracias.